La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Zara, encabezó este lunes el acto oficial en conmemoración del combate del Cerro de la Caballada en el predio del ferrocarril. Estuvo acompañado por su par de Viedma, Profesor Pedro Pesati, el Presidente del Consejo Deliberante de Patagones, Julio Constantino, y la Presidente del Consejo Deliberante de Viedma, Maricel Céboli. Desde aquel momento hasta hoy, han transcurrido 195 años, se expresó al mandatario y durante todo este periodo, el Partido de Patagones se ha desarrollado. Hoy, siendo el distrito más austral de la provincia de Buenos Aires, hemos convertido nuestro lugar en un sitio atractivo, no solo por su historia, sino también por sus bondades naturales. Para finalizar el acto, el artista Juan Pablo Esquert emocionó al público con su canción, Digo, 7 de Marzo. Zara participó del acto de apertura de la Gran Gineteá de Prueba de Riendas por el 7 de Marzo. Este domingo, el Intendente Zara presidió el acto de apertura de la Gran Gineteá de Prueba de Riendas organizado por la Agrupación Cata Villarino. Cientos de personas se dieron cita en el predio que la asociación tiene en inmediaciones del Aeroclub de Carmen de Patagones. La ceremonia inició con el Limbo Nacional Argentino previo al izamiento del pabellón nacional. A continuación, se puso en marcha el certamen que tuvo como protagonistas a jinetes locales de la región y de diferentes puntos del país. En Estroeder, el Intendente visitó obras en marcha con importantes avances. El Jefe Comunal de Patagones, José Luis Zara, visitó la localidad de Estroeder y recorrió obras en marcha que mejorarán la calidad de vida de la comunidad. En primer término, Zara visitó la obra de asfalto próxima a culminar, que abarcará cuatro cuadras en las calles Viedma, 9 de Julio, Rawson y Ushuaia. Además, el Jefe Comunal recorrió la obra de construcción del Centro Cívico y destacó sus avances. Gestión José Luis Zara, Intendente. Gracias por ver el video. ¡M fight! Gracias.